Bueno, creo que eso es el último del día 2, ultimando detalles, fotos, videos, un poco de gastar de tu hijo de fondo, que te hice un par de videitos, así que después cascalo un poquito en casa, pero bueno, se viene el estival, uno más. Bueno, muy buenas noches, sí, la verdad que sí, se viene un estival más, pensamos que no íbamos a estar corriendo, así que contento porque otro año más en la categoría y es bueno para todos. ¿Llevas contados cuántos? No, ni idea. ¿En qué año arrancaste? No, arranqué a los 17, 17 años y me arranqué. Una pilla de 10 años. Hasta los 51 que tengo ahora, así que un montón, un montón de años. Lo que le falta al flaco todavía, ¿no? Sí, más vale. ¿Cómo anda el flaco en el karting? Bien, bien, sí. ¿Se defiende? Sí, tiene que hacer experiencia que es muy difícil andar arriba de un karting, cosas completamente distintas a lo que es por ahí otra categoría en asfalto, que en la tierra es un poco más complicada. Bueno, contame cómo se encara este estival, ¿cuál es la idea? No, bien, con un chasis nuevo que hicimos con todas cosas nuevas que hizo mi padre y un amigo, así que, y un motor nuevo que se nos rompió en la última carrera que tuvimos que venir a presentar en el invernal, así que ya estamos haciendo dos motores y el chasis nuevo que es lo que estamos haciendo, compramos uno, nos da la mano los Patrillo también, Venturino que nos vende algunos fierros porque estamos comprándole asesorios a él, así que estamos trabajando en eso y tenemos que salir a aprobarlo después de la presentación que le hacemos el viernes, lo hacemos ahí en mi hermana y en el quincho que tiene y ya tenemos todas las entradas vendidas gracias a Dios, así que un montón de gente que nos sigue apoyando un año más para estar en la categoría que va a ser muy competitiva este año. Bueno, ¿te pide algo el nene? Algo en particular, te dice, bueno, dale viejo, me telepata, pelea el burro. Que no me conocen andando adelante. No te conocen andando adelante. El año pasado tuvimos un auto nuevo que quisimos hacer una reforma y no anduvo en el piso este, así que no fuimos mucho para atrás, cuando corrimos el otro año estuvimos peleando adelante y siempre peleamos adelante con otro equipo que nunca me había ocurrido estar corriéndole el auto a otras personas, así que muy contento, pero quieren que siempre ande, adelante, que hoy primero que es muy difícil y se necesita mucha plata para estar adelante, pero por ahí podemos ganar alguna carrera o entrenar plebido, que es lo que pretendemos todos nosotros para estar bien adelante. Bueno, ¿estás con ganas de verlo a Guillermo en un millen o...? No, no sé, por ahí capaz que sí, capaz que no, primero tiene que terminar de estudiar que es lo más, lo principal para que tenga un buen futuro en la vida y después estar, dedicarse sí a eso, pero mientras tanto se entretiene con el karting y atendemos un montón de karting en casa, que estamos peleando los campeonatos en las dos categorías de karting, así que esta semana estamos trabajando para estar con eso y después de ahí tiene que estar, hacer la categoría que él quiera, pero el mille por ahí, no sé si le gusta esto no le gusta, por ahí le gusta más el karting, tiene un montón de amigos que es lo que están haciendo y por eso está más tranquilo él ahí porque somos un montón de chicos y de gente que estamos trabajando todo ahí en la categoría también, así que por ahí capaz que sí, por ahí capaz que no, no sé, pero primero tiene que dedicarse para lo que sea el futuro de la vida. Seguro, primero el estudio después el hobby, para agradecer publicidades, gente que está ahí siempre. Sí, todos los amigos de La Peña ahora que se juntaron un montón, todas las publicidades que hemos tenido el año pasado, todos los amigos que se juntaron, mi viejo y como te digo, Patricio que nos da un montón de elementos, que lleven nomás y después que no hay problema, después mi viejo que se dedica a hacer todo el auto, Gustavo Montovani y todas las propagandas que se acercaron a Walter, a Sebastián Bertolot, a H2O, agradecerle un montón de amigos que están ahí, respuesta a Oscar, transporte a Zabalegui y todo eso, siempre nos dan una mano barra y lo que necesita siempre, está a disposición mía para poder estar corriendo este carril, muy difícil. Lo mejor para la que viene. Bueno, gracias, un saludo a todos los amigos, que tengamos una buena temporada todos los pilotos. Gracias.